J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Capri Ortiz Pateador con el número 16 Camp 21 J de J de J de B Capri Ortiz Pontea lenta, pontea lenta, pontea lenta La J de B se te abre la puerta Pontea lenta, pontea lenta, pontea lenta Pontea lenta, 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 p ¡Gracias!